Me critica la gente Porque vivo tomando Me critican porque bebo Porque bebo hasta perder A nadie le importa Cada quien somos libres De la mejor manera Que queramos proceder Les ha de extrañar Verme tomando en las cantinas Y más raro les ha de parecer Verme llorando En estas cuatro esquinas Porque en estas cuatro esquinas No hace mucho tiempo Conocí a una linda mujer Y ahora se me casan Con un hombre Con un hombre que es mi amigo Hoy digamos que lo fue Les ha de extrañar Les ha de extrañar Verme llorando En estas cuatro esquinas Y más raro les ha de parecer Verme llorando En estas cuatro esquinas En estas cuatro esquinas Porque en estas cuatro esquinas Porque en estas cuatro esquinas No hace mucho tiempo Conocí a una linda mujer Y ahora se me casan Y ahora se me casan Con un hombre que es mi amigo Hoy digamos que lo fue Les ha de extrañar Les ha de extrañar Verme tomando en las cantinas Y más raro les ha de parecer Verme llorando En estas cuatro esquinas Y más raro les ha de parecer Verme llorando En estas cuatro esquinas Dejenme morir De estas cuatro esquinas No me mueven a mí 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 Gracias por ver el video.